Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Así que Vamos Subiendo Un aplauso Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias. 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 de subir en la ventana. Así que venga, vamos a entrar en la canción de la aula. Ahí la venidia, la playa. Me recomienda la profesora, la ministra de Franco, que sustituya a Claudio, y que, bueno, igualmente tenemos fe y que a la fe de que traiga la fe, sea que se les da en la aula, muy bien. Vamos a entrar. Amén. 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 que este alumno, Fabio Barsi Hernández, pues no le da un libro, él lleva ya un tiempo tomando el piano y se encuentra aquí al escenario y lo toma como por su casa. Y aparte también lo que va a tocar se llama The Entertainer. Pues bien, es una composición muy conocida, además que no sé si usted es seguro porque es de Scott Joplin, y bueno se popularizó, se hizo muy conocida en la película del cuento, esa película que bueno, que va a protagonizar por un human y por el rezo, la cosa es muy interesante. Pues Fabio Barsi Hernández se apete con ella y nos lo va a demostrar. Y bueno, que enseñamos. ¡Adiós! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Vamos a recibirnos con un buen aplauso. Gracias. 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 Un aplauso muy fuerte. Un aplauso muy fuerte. Muchas gracias. 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 Pepe Muñoz se ha incorporado con nosotros hace casi dos o tres meses. ya se ha gastado con nosotros durante la última parte del curso y Pepe es profesor de conservatorio y se ha incorporado a esta escuela precisamente con ánimo de mejorarla, con ánimo de poder sumar a los profesionales que ya existen y poder sumar un poco más para llegar a cumplir algunos objetivos. Entre estos objetivos tenemos el de homologar para la academia para que nuestras alumnas y nuestros alumnos puedan conseguir una titulación elemental de caídas sin necesidad de desplazarse a los municipios de la defina estadounidense. Es uno de los objetivos principales que nos hemos marcado. Entre otros como modificaciones metodológicas y como sumar nuevas ofertas en la medida de las posibilidades de la academia. Todo ello viene sumado por la gran profesionalidad que existe, pues, que muestra José Muñoz, que se viene desde el profesor de Antonio a la Escuela Municipal de Música Arte Plástica y todo lo sumaremos, todo lo probaremos dentro de la Casa de la Cultura. Estas son las pretensiones, esta es la iniciativa que apelga la escuela y esta es la iniciativa que apelga que nos ha hecho un poco olvidando el pasado, porque nos hemos olvidado los grandes que pasaron por aquí, como Femíl Franco, por eso tiene ese nombre Femíl Franco, porque es precisamente la semilla y hoy lo están recogiendo, y fíjense qué frutos lo están recogiendo. Por lo tanto, no tengo más que poner las palabras para los profesionales que se sientan todos los días con los alumnos, con los alumnos, con nuestras hijas, con sus hijos, a darles clases y a mostrarles algo tan valioso como la música. Una profesionalidad absoluta. Déjenme simplemente, para terminar, contar algo que leí hace mucho. No sé si saben ustedes el origen de la música y de la danza en la prehistoria, además de la cultura. Pero, cuando todos los grandes de la prehistoria se encontraban, algunos grandes se encontraban, lo que hacían era bailar, eran pelearnos con otros por la territorialidad, por ese recedo del territorio y del riesgo que contiene con respecto a nosotros. En el momento que aparecen la música y la danza, surge para conciliarnos. Desde ese momento, en aquel instante en que dos grandes se encontraban en el lugar de luchar, lo que hacían precisamente era mostrarse la aventura los unos a los otros. Es decir, nace con la voluntad de la paz, de la solidaridad, y precisamente son todos esos valores en los que esta escuela de música, la danza de arte, plástica, genética, literaria, muestra a todos nuestros clientes, a todos nuestros clientes, a todos nuestros clientes, a todos nuestros vecinos que les quieren escribirse, aprender música, pintura, romancia. Por lo tanto, es algo tan valioso que debemos valorar todos y que desde luego animo a todos nosotros a que se inscriban a la Academia de Música, a la Escuela de Música, a la Escuela de Cultura, parte de danza, para poder seguir con esta tradición cultural y poder seguir conciliando el lugar de buscar la batalla. Seguir en todo lo contrario, eso es la paz y la solidaridad. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y recibamos con un fuertísimo aplauso a la representación de ustedes, a todos los alumnos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias para los cinco o seis que son y que favorecen un ambiente extraordinario gracias a los cinco o seis que son. Gracias. 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 Gracias.